Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en un vídeo más para el canal Y hoy comienza la tercera temporada de la vida del cobre Ya sabéis que intento traer esta serie a mediados de cada temporada ¿Por qué? Pues bueno, porque es más o menos cuando el juego empieza a decaer Y es por ello que en este caso empezamos con la temporada Bueno y más que nada porque si no no me da tiempo a acabarla Porque como ya sabéis son 10 capítulos en los que ocurrirá de todo Desde encontrarnos con gente buena, encontrarnos con gente mala a nivel tóxico A nivel de rankear porque quiero y a nivel smurf, sobre todo muchas smurf Pero bueno, si os queréis ver las anteriores temporadas de la vida del cobre Lo tendréis abajo en la descripción o si no en la lista de reproducción que he creado Sin mucho más que decir, un placer decir que estamos todos los días en directos O casi todos los días en directo Un buen retito de 5000 likes Aunque ya te digo yo que es complicado porque últimamente hay muy poco apoyo en el canal Pero bueno, nosotros seguiremos intentándolos como titanes que somos Un placer y hasta ahora Vale, Oregon, tío, llevo... Tengo muchas partidas en Oregon, eh Vale, vamos a ir con un personaje... ¿Qué dices, loco? No sé con cuál ir, eh Vamos con Ibarra, va Ahí va, tenemos un suscriptor en el mío Hola, va, que me parió Hola, buenas tardes Tenemos un suscriptor, ¿y es...? Hola, hola, ¿eres tú, Caramelo? Puede ser ¿Y tú eres tú? Yo soy Massa Ahí sí Oh, pobrecito Eh, pues igual ahora es un carrileador nato, eh Joder, qué bello Está nerviosito el pobre, qué salado Qué chalaino, eh Se llama... Mapa Elgep Mapa Lo digo desde ya Joder, no me lo creo, tío Que seas tú Qué majo Qué salado, tío Te imaginas que ahora es un... Te imaginas que es un diamante troleando, tío Aquí el... Elgep Mapa Lo he hecho, lo que voy a decir Que llevo como, no sé, 15-20 días sin jugar el R6, ¿vale? La última vez fue hace 10 días Jugué una partida en el nuevo modo de juego este y ya está, ¿vale? Bueno, vamos a ir nosotros por donde tendremos que ir Vamos por calle Subimos dormitorios Se supone que la mata es de la puerta doble Vamos a subir por aquí, pero bien subir, la verdad ¿Hay lag? No, no Vale, no Vale, se osfía el suelo Ok, ok Mira, aquí de hecho le pongo a un killing gato ¿Ese era? No Ay, pues entonces hay otro, eh Ay, no me lo creo Vaya, por Dios Bendito la madre que me parió el Dios Santo hermoso Thank you No pasa nada Let's go Vamos subiéndole Vamos, 3-4 Creo que está conmigo Está herido, ¿vale? Está tirado al suelo Y ya está herido, ¿vale? ¿Al cobrirme? A cubrir Bueno, espero que sí Te ayudo No, pero no te metas allí, amigo ¿Por qué te has ido para allá con el Sedas, cabrón? ¿Todo esto? Aguanta, ¿vale? Te planto. Cubre desde el escudo, ¿vale? Vale, vale, te ayudo. ¡Bol a la doble! ¡Bol a la doble! ¡Bol a la doble, debajo! ¡Bol a la doble! ¡Bol a la doble! ¡Bol a la doble! ¡Estaba contigo detrás! No me puedo creer que seas tú Qué majo, ¿verdad, gente? Joder, sí ¡Grande! ¡Aventa de vida! Doctor is Rook Sí, era Rook, era Rook, porque a Doc lo maté yo Ah, mira, me... Sí, me estáis viendo Qué majo, ¿eh? Qué majo Qué majo, el chaval Lo que pasa es que está tan nerviosito, ¿eh? Está nerviosito Vamos a dejarlo tranquilito, ¿vale? Al muchachito, en plan, vamos a dejarlo En plan, yo me pongo a ver, en plan Hostia, yo me pongo a, yo qué sé A jugar en un juego Y veo que está mi ídolo o lo que sea En plan, alguien alquina es miro mucho Y yo me pongo nervioso Yo no soy de que aplazar, en plan Hola No estoy llorando, ¿eh? No Gente Si esto se sube a YouTube Vas a subir este vídeo Puede que sí Bueno, esta partida Puede que no Joder No me lo sé Depende de lo que hagas en la partida Así que adelante Tu micro está muy bajo, creo Ah, ¿está bajo? Lo subo Ahora mejor Están arriba Vale, ¿me escuchas algo mejor? Tienen a Mozi Hola Yo creo no Me escucha mal todo Ahora mejor Están arriba Y ahora me escucha mejor Tienen a Mozi Vale Venga, mátenlo, perros Mátenlo Vale Mismo sitio arriba Eh, mira el perro de aquí arriba El vigil está en la torre alta Está Ok Arriba del torre Me tengo que irse también al mismo sitio ¿Vale, gente? Vamos a ver ya el timing que tengo Adelante 3, 2, 1 Ah Ah Una Jhin Bonito Aguito ahora Con ese Gualgancito Y se puede pegar Vale, la Jhin se va a comer ¡Qué buena la Jhin! ¿Vale, amigos? Vamos a hacer la rateada Padre Mozi está En el Pinro Vale Vamos a esperar que nuestros compañeros vayan atacando ¿Vale? Por nuestra izquierda Nosotros vamos bastante bien por aquí Eh, ¿quién es el Sedax? No tenemos Sedax, eh Vale, alguien debería rotar Ya sea de dentro Ya sea de los que están fuera Vale, buena Ahora ahí entrando, ¿vale? Ahí, pero no puedo Por favor, que no se caiga Vale, le he pegado un poco a mi compañero No pasa nada No sé si puede pasar, eh Zero, hay uno en la derecha Por la puerta Sí, ahí Vale, Sledge igual podría abrir una pequeña comunicación con ella atrás, eh Nice Qué buena No sé ni esta base de la gente Buena Buena, muy buena Hago entrado porque estaba Para los que estén escuchando esto Para los que estén viendo el vídeo Que se suscriban Muy bien Esa, eh Un buen suscriptor Ha ascendido A suscriptor premium Muy bien, compañero ¿Cuál es tu nombre, por cierto? Eh, yo me llamo Ignacio Ignacio Placer, Ignacio Igualmente Joder, estoy temblando Todavía no me lo creo Qué majo ¿De dónde eres, Ignacio? Yo de Alicante Pero estoy viviendo en Inglaterra Oh, bonito Sí, era chico Es que, a ver Cuando somos pequeños Pues, chicos Nuestras voces pues No han crecido todavía No se han adaptado a A qué somos A ver, te digo Yo pensaba que era todo el rato Un hombre Pero Una de las veces ha hecho como un Deje o algo Y digo, uy Pues puede ser Y puede ser por el inglés Pues el acentillo es inglés Digo, uy Pues igual puede ser mujer No sé por qué Pero me estaba así un poco Muy majo, eh Sí, a ver Gente Vais a aprender O vais a descubrir Que en la vida Para no hacer preguntas Un tanto raras Vale Porque pueden hacer sentir mal Vais a hacer otras preguntas Que son más normales Por ejemplo Cuando yo no me acordaba Del nombre de una persona Decías Oye ¿Cómo quieres que te llame mejor? ¿Sabes? O ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Por qué? Porque no me acordaba el nombre Vale Porque es mejor decir eso A decirle Oye, no me acuerdo tu nombre ¿Cómo te llamabas? ¿Sabes? Porque eso es en plan Hostias ¿Sabes? Mejor decir Oye Poseamos construcción Sí, perfecto Sí En plan Oye Vale Se rompe la puerta Igual se puede asomar El paquillo de allí Coño Estoy aquí No sé ni lo estoy tú Voy a llenar Vale No hay nadie dentro Ahí Ok Que majo ¿Eh? Pasa suele Ivana ¿Puede abrirla allí? No sé si puede abrir Necesito pasar para allá Por favor No me matéis Ay ¿Cómo está esto? Vale Pero esto tengo que jugar Mucho más safe, gente Porque Si no Pues me la lío Está muteado Está muteado, tío ¿Esa es buena? Vamos a hacer un avance One step, one left Me ha petado Ah, sí Creo que la aso La granada De Sledge Tenemos que quedar Con aquella cadena ¿Vale? Hay que ir Pasar para allá Vamos, compañero Es mi compañero Vamos a rotar Por otro lado Si quieres Vente Vale Fallo mío, tío En el pilar, ¿vale? Dos en el pilar Vamos, Ignacio Ah Me has traído, compañero Toda España Y parte de Inglaterra Contigo Tómale tu, puerro Uy, a tú Este como iba Vale, vamos a la parte De defensa ¿Dónde vamos a ir? La verdad Y si, gente Esa pregunta de Oye, ¿cómo quieres mejor Que te llamen? No esa gente Que acabas de conocer Sino de Incluso compañeros de trabajo De no acordarme Ni de cómo se llamaban Te lo digo en serio, ¿eh? Pero tal cual Compañeros de Ticuondo Se me pasaban muchísimo No sé por qué ¿Por qué? De verdad Pero tengo un mal de morir Para los nombres De hecho Iba todos los Bueno, tres veces a la semana A Ticuondo de pequeño, ¿vale? Y yo que sé Lleva un montonazo de años Muchos años también Con esos compañeros Y de repente un día digo Hostia, digo Este chaval ¿Cómo se llamaba, tío? No me acordaba, tío Mi compañeros van Tres, cuatro, cinco, seis Mi compañero nos llevan Seis muertes Voy a reforzar las hats Vale Ya sabéis, bueno Que cuando estamos en directo Hacemos predicciones Y en este caso La predicción era Que si mi equipo Mataba más de siete Oye, bueno, mira Mira en bronce, cobre Le he dicho Si mi equipo mataba Más de siete Ganaban, ¿vale? Bueno, lo sé, sí Mi equipo mataría más de siete Los que hayan votado sí Pues igual podrían ganar Vamos, tres, cuatro, cinco Seis Falta una para que haya un empate Y dos para ganar los del sí ¿Dónde ha puesto la mirada? Bueno, está así Bueno, va Bueno, ok Puede valer No es gran cosa Pero es honesta Por aquí vamos, carajo Adelante Cuida que me revientan Construcción no está reforzada Nos hemos quedado sin refuerzos Pues la hemos presionado Un poquito, ¿eh? Vale La Aruni va A Freezer Están abriendo la hatch Ok ¿Quién es? ¿Quién es? Creo que desde la trampilla No me tiene ángulo hasta aquí, ¿no? ¿Ha puesto allí eso? No No ha puesto alambre En principal, me parece Podría haberlo puesto yo, ¿eh? Vale, eso ahora le enchufo yo A esa Aruni Lo podría haber quedado por fuera Pero bueno También me interesa quedarme dentro Vamos, ya Es que tarda muchísimo Esa mierda, ¿eh? Vale, no la han abierto una La hemos abierto nosotros Vale, al principio No se deberían colar Porque... Otra vez, venga No se deberían colar Es que tarda la mayoría entera Porque tenemos aquí a... A la... A la mira, ¿eh? Igual voy yo para atrás, ¿eh? Pero no me fío de esta mira Hay tres arriba Vale Vale Se puede defender bastante bien eso, ¿eh? Ey, mira Just cover me, ¿ok? No te preocupes Que buena lesión Voy a ver, cámara Test, test, test Tiene que ser No me lo creo, tío What the fuck No le he visto en ningún momento Moverse una pa' otro Fallo mío Pensé a esa derecha, ¿eh? Justo ahí lo... Ah, tío Qué pena Toma Montazo Qué pena, tío Ay, la mira no tiene c4 El detalle, gente Se complica No, no, anda por 5, 6, 7, 8 Buena Ah, no, sí, 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 yo 5, 6, 7 Bueno, sí Han ganado del 8 A ver, sí Es la primera Este free Pero da igual O sea Quería haberlo mullado Pegarle así con el esto En toda la cara Al Mavris Creo que era Y cuando lo ve Digo No sé aquí ¿Qué he hecho? Hacer el flip con el cuchillo Para otro lado, tío Y está muy lejos, tío No me lo creo Qué malo Vale, vamos a ir a la bandería O eso espero No, no van a ir a la bandería Es que Quiero calentar un poquito Las manos por fuera, eh ¿Podemos miras largas? ¿Vamos con miras largas? Hace mucho que no Que no hacemos de nada Oh, silenciador Bonito Ojalá estuviera P90 Con silenciador Y la coja a tope Yo les cambio el nombre A mis amigos de Paddle Y les hago creer Que es la De broma Pero es que no me acuerdo Ah, tío Esa es buena, eh El tema de los nombres O sea Yo es que te digo Yo no sé si Yo es que tengo Un mal de memoria Para los nombres, la verdad Pero muy mala memoria, eh Y más ahora Con el tema de YouTube Reds sociales Bueno, más ahora De que estoy así Con el tema de YouTube Restreamer Todas esas vainas En plan que a mí No me recuerdas Digo, tío Eh Si fueras, digamos La única persona con Tal, vale Pero es que literalmente Como tú hay 10.000 con ese nombre Tal cual, eh Vale, han abierto Por aquí Para los pies de sitos Okidoki Gua, tío No se paga punto al suelo, tío Vale, vamos a cerrar aquí Porque esto es bastante importante Para que así no puedan No puedan comer Eh, ático Ni nada No se que ha dicho Habrá cerrado ático No creo, ¿no? No Por favor que no me vuelen los cesos Vamos a esperar a que haga un poquito Ruido a la gente, ¿vale? Y hacemos ya bolsitas ¿Quién es la Aruni? Vale Vale, ¿La Aruni es la del semi? Sí Vale, se han llevado, ¿no? O Mg, Adish Esta posición en verdad Es buena para tirar Tema C4 O Tema tal, ¿vale? O sea, Tema tal Pero bueno Abrimos ahí arriba Tiene cuidado con aquello A esto Lo peor que nadie Bueno, si está mirando para acá Muy levemente Pero bueno Aquí tengo otro Vale, ya Ese tío ya no tiene ganas Creo que lo es Mabrian Mira cómo habla el tío en inglés Lo es Mabrian aquí Yo veo que si me pueden venir a la ventana, ¿sabes? La que me entera Y me he ruseado No veo a la gente, ¿eh? Yo digo, estos cobres a bronce no son La madre que nos parió ¿Dónde? Y lo peor, mira Aquí nadie está mirando para este lado, ¿sabes? Mira a Frost ¿Quién a Frost? Vamos, Dani, hombre ¿Tú te crees cómo va asistiendo el Papu? Planting Lo tiene Se la hace la Mab Wow La Mab Se la hace El Ace Se la hace, ¿eh? Se la hace, ¿eh? No, no, que rusea, que rusea ¡Ay! Me extrae Con lo bien que lo habías hecho, tío I'm lucky ¡Ay! ¡Fuercito! Es que se ha caído en una mierda Y ahora Más todavía Porque en el momento que le pegas un tiro ¡Pumba! Le pegas a tu primo Que está en el tercero acostado, ¿sabes? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vamos abajo ¿Yo qué quiero ir abajo, tío? Te digo, no esperaba para nada En este hilo que me ruseara un pavo Te digo En serio, o sea Quiero ir arriba otra vez Me voy a quedar con un C4, yo creo Vale, vamos a ir Como tenía pensada en ese momento Vale Te digo, la Ivana 10.000 de IQ, ¿eh? O sea, un Un pensamiento bastante Más poderoso de lo que está aquí, la verdad ¿Quién era de todas maneras? ¿Este? ¿El half keepage este? Half keepage Ya, dice Dice el pobrecito ahora De tener el corazón a full Y el sentimiento para abajo Ya, tío Es que lo ha hecho muy bien Se ha hecho lo más Lo más complicado ¿Qué coño? Se ha quedado Dos para tres Dos para cuatro Y se la ha hecho, tío ¿Y qué ha pasado después de que el tío Se hiciera los cuatro? Que era lo más fácil El tío, el otro tío, no tenía tiempo, ¿vale? Digo, le va a russear el russe, lo russea Ya, está ¿Qué ha hecho? Este es lo mismo Ha ido russear, no entiendo por qué Pero bueno Son cosas que pasan Ha sido su decisión Y hay que respetarla, la verdad Vale, antes tenían Thatcher Creo que sí, ¿verdad, gente? Vamos a reforzar aquí Antes de que Antes de que ellos hagan algo Aún así, oye Lleva nueve bajardas aquí el tenis, ¿eh? Por este cuatro que se acaba de hacer Vale, se vean las copetillas Vamos a cerrar aquí Vamos a inhibir aquí Y en la típica, vaya Corre Tendría que abrir aquí Vale Muchas gracias, compañero Gracias, arbitros Otro, otro Esa es una batería, perdón Vale Bueno Dennis el escopeta se ha ido a la verga No voy a decir nada, ¿vale? Pero lo suyo seré que se me tiran en bomba de B ¿Hay cámaras? No, no, cúrreme Pero al momento no escucho a nadie por aquí, ¿eh? Que es lo peor Es que estoy viendo Me voy a poner Esa es, compañero A la ventana doble ¿De la ventana landes? No, no viene aquí nadie ¿Tenemos gente en ventana doble? ¿Sabes qué es lo peor? Que la gente en la Frost Ha visto todas esas pales enteras ¿Qué ha hecho? Que se vea toda la rotación Desde la ventana doble Por favor, dime que rapele es aquí No, no va a rapele aquí, ¿no? Está aquí Puta mierda de recoil que tengo, tío Vale, ese Maverick no se va a volver a asomar por aquí Vale, ¿es el Maverick? Está rapeleando, ¿vale? Bueno eres, tío Sí, he fallado más balas que mi padre en bicicleta Dame de la doble ¿Se han dado el cuento? No Muy buena Él es buenísimo, carajo Que nada, que tiene suerte, hombre Si le falla más balas, que nada, tío Es que estaba escuchando algo No sé si lo habéis escuchado así muy de fondo Pues ya sabéis que los vídeos normalmente El volumen del escritorio, para así decirlo Es decir, todo esto se bajó un poco Pero he escuchado como que corría Digo, está, no puede venir por otro lado, la verdad Oye, hay que remontar esta vaina, ¿eh? La bandería A ver si puedo meter la bandería Y me quedo por fuera Vale, la bandería perfecta No, es que van a ir arriba ¡Qué pesadosos con arriba, tío! Vamos igualmente con bandis, ¿eh? Me gusta esa posición ahí No sé si tengo que calentar las manitas Uy, es que me pongo a pensarlo, gente Vamos, ya lo sé Porque lo he preguntado más veces Pero esta es de las temporadas Que menos estoy jugando R6, ¿eh? Pero literalmente Casi nada Este mes de diciembre he jugado dos días Tal cual, ¿eh? En diciembre dos días Y sé que vosotros más de lo mismo Porque, coño, lo he preguntado en otros vídeos y tal Y pues me ha dicho lo mismo Que también es de las que menos Y tampoco hace falta que lo pregunte Porque se ve, ¿vale? Se ve por visitas, por temas, ¿sabes? Yo ni eso, Pep Dice, a mí esta temporada me tiene un poco aburrido igual Sí, a mí... Yo te digo Me puse a ver El tema de... Bueno, los cambios y tal que iba a haber Y pues ya sabéis que Ubisoft nos invita A unos cuantos creadores de contenido Para probar todo mucho antes, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues yo ya... Cuando vi todo eso dije Esta va a ser una mierda de temporada Tal cual, ¿eh? Va a ser una castaña de temporada, tío Digo... No aporta nada nuevo El personaje en sí Parece muy roto a simple vista Pero luego... No sé Es que mira, he fallado Una de balas aquí Pero flipante, ¿eh? Aquí Pero bueno NT El personaje está bien Pero me... No, el personaje no está bien No es normal que tengas que esperar 30 segundos Una vez que han tirado algo al láser, ¿sabes? Pégale el perrito aquí Así sabes, ¿vale? Así Te das cuenta de si rapeleano o hacen algo La Frusti está jugando Vale Nos cubren por aquí Perfecto ¡Frosti! No se ponen las trampas o las cosas Una vez que ha empezado la ronda Y menos esa ventana Que es súper... Guay, baneable, ¿sabes? Bueno Sofía en escaleras E Ivana Va a postear La habitación De donde está identificado No me la mierda, tío No me la puto creo, tío No me la creo Voy a parar aquí, ¿vale? Puta madre, güey, de eso ¿Hay dos ahí o qué? Vence, vence, vence Vence, vence No sé por qué hacen esto Aquí esta adaptación tan grande, tío No sé tan fuckers como yo, ¿vale? Nice Bueno, pero eso que soy yo Porque eso Ay, porque sé que es un rango muy bajillo Pero si no, no me pongo a trolearlo tanto De disparar el primero por un lado O lo por otro, ¿sabes? Los que no estén suscritos Que se suscriban ahora mismo ¿Ve? Hace caso Ignacio Un hombre sabio Y el C4S lo falló Y el C4S lo falló Porque tenía que tirarlo muy en corto Vale, ojalá pusieron un sistema Como en el de Counter Strike Que tú puedes Según como Como lo hagas Tirar los dispositivos más lejos Más cortos O sea, más lejos más cerca ¿Qué pasa? Que aquí o lo tiras a la misma O nada Y estaban ya entrando Tenía que tirar lo más cerca posible No hay dinero, Ignacio Sorry No, a ver, él no sabe Que esto lo estamos haciendo en directo ¿Vale? Por eso está diciendo Que como si estuviéramos grabando Para YouTube, PTC ¿Qué majo verdad, Ignacio? Que grande, tío Eh, bueno Vamos a coger a este, sí Ahí van No me atrae mucho Pero bueno Los láseres se ven de aquí a China Tardan años en reactivar Y quema dispositivos de liados y enemigos Por eso Aruni no es lo mejor Ya Ya no Más que nada Por lo segundo que has dicho Que tardan Tardan muchísimo tiempo En reactivar el láser Si no fuera así Sería mejor personaje Pero Mirad en la ronda esta En la que he estado ya activando manualmente El Aruni, ¿sabes? Una castaña puritura Es trabajo Vamos a ir A ver, lo más Lógico Es en este caso Ir desde el principal ¿Por qué? Porque construcción La van a defender a muerte Igual que antes, ¿vale? Aunque no Antes lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Podemos ir bastante bien Desde construcción Búnker Obras Como queréis llamarlo ¿Han roto trampilla? Lo han cerrado La han roto Definitivamente Han roto trampilla Uy, va Menos mal que no he hecho precios Porque me llevaba al lío en tu Tienen mira Lo bueno que se mira Puedo romper Ah, no No la van a romper O sea, no hay mira Porque está pasándose por delante Buena esa No hay nadie Perfecto Hay un mote Moteando la pared Ok Vale, este ya está por aquí Aquí yo no hago nada, ¿vale? ¿Se ha cogido el lío? Sí Ah, no, no No se ha cogido el lío Ah, ha perdido el sedal El Dennis Tío Lo mal que lo parió Lo ha perdido Vamos a apoyar a este Vamos a apoyarlo Incoming Twitch Incoming Voy, aguanta, ¿vale? Vale Vale Voy contigo si quieres No, quédate, quédate Vale 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 Hay un papá arriba, tú No hay nadie en escalera Por lo que yo pueda Corre, que hay un papá arriba Corre, corre, corre Vale, bien Lo arropé manualmente Vale Vale, viene cerrada esta Mira, está en punto Take the fuse, take the fuse Nice Nice Joder, un placer conocerte, de verdad Placer, Ignacio Qué más, joder, da, eh, Ignacio Joder, espero volver a conocerte en otra partida Cuenta suerte en las partidas Qué majo, eh Qué majo Hasta una bonita partida Hasta una bonita partida Además, mira, si te das cuenta Siempre intentaba como comunicarse En plan, droneando Dando info Muy buena Know the wind ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.